¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué le voy a hacer si me he enamorado? De su linda sonrisa Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Porque no pensaba y que no creía Me enamoré a primera vista Ahora me tienes en tu lista Soy el dueño de tu vida Te escribo canciones Problemas de amores Y cuando lo leas De mí te enamoré Mira cómo me quieres enamorar ¡Oh, oh, oh, oh! De corazón alborotado ¡Oh, oh, oh, oh! De corazón sabe a quien quiere A la hora que quieres me tienes A tu almohada mi nombre le tienes La dueña del sueño puede ¿Y qué le voy a hacer si me he enamorado? De esa linda niña ¿Y qué le voy a hacer si me he enamorado? De su linda sonrisa Me enamoré, me enamorado Me enamoré, me enamoré, me enamorado Oye, mira cómo tienes a Gorky Va choteando I breathe Tú sabes quiénes son Alcimito Segundo elemento Junto a Gorky Hernández Y el contento, papá Ya tú sabes quiénes son ¿Y qué le voy a hacer si me he enamorado? De esa linda niña ¿Y qué le voy a hacer si me he enamorado? De esa linda sonrisa Me enamoré, me enamoré, me enamoré Gorky Hernández De Gonté Bueno, señores Esto fue Juan Rompo, la paz en Viena Antes de la lanzada Ya está Por el fondo Recorre Para que bachate Y yo también lo digo Dios es para mí Por el fondo Gracias Gracias.